Ahora voy a hacer los fideitos, voy a hacer estos de harina de quinoa, si no se pueden usar cualquier fideo, pero queda también rico los de harina integral, bueno, ahí puse el agua a hervir. Bueno, a mi la pasta no me gusta al dente, así que la cociné bastante, una vez que la colé, la voy a volver a la ollita, yo la salsa se la mezclo a los fideos, no me gusta echarla arriba, cualquier salsa que haga se la mezclo y lo caliento un poquito con la salsa para que agarre el gustito. Así que ahora le voy a poner mi salsita o mayonecita de zanahoria, le puedo poner o la de zanahoria o la de remolacha, yo le voy a poner las dos, ya que tengo hechas las dos. Voy a mezclar, mientras se calienta un poquito. Bueno, al mezclarlo, los fideitos con la salsita y calentarlos se absorbe más el sabor, por último le voy a echar unas alcaparras y listo, acá está mi plato de fideitos con zanahoria y remolacha y alcaparras.